bueno 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 hemos estado escuchando del boca shankla de león esa broma y restos de palmeros del yo que la porta quieren hacer creer a la gente que a diferencia de bart omeu que prometió el spa y barça el año 2016 siendo presidente y que nunca tuvo intención de hacer esa reforma eso es mentira hay que ser sinceros y en parte tienen razón ya que bart omeu cuando se hace cargo tras la dimisión de sandro rosey hace un referéndum preguntando al socio si le daba permiso a reformar el spa y barça como vamos a ver a continuación conclusión de que es necesario es necesario porque bueno porque el camino que fue inaugurado en el 57 con toda ilusión y con todo el reconocimiento internacional del gran cambio gran campo en europa el mejor del mundo bueno pues este estadio estos años ha ido envejeciendo como todo puede envejecer pero hay una solución que es volver a plantear un proyecto para que en año 2021 pues podamos inaugurar el nou cam nou y que sea alguna fiesta como fue el 57 que sea un nou cam nou que sea vuelva a ser el mejor del mundo que sea un referente mundial y que podamos estar orgullosos los culés de tener el mejor campo del mundo será un cam no realmente diferente que además incluirá un nuevo palado la orana ampliará una otro otro palado para otros deportes de profesionales de secciones habrá doble de aparcamientos para los socios habrá un spa y barça que es una zona de servicios para los socios para la oa b para la fundación esa parte importante del club para los peñas para bueno creo que es un proyecto muy ilusionante y es un proyecto que ahora hará un salto donde daremos un salto hacia delante yo creo que 2021 podemos estar orgullosos de que tenemos otra vez siendo mejor que el mundo también tendremos las mejores instalaciones del mundo el objetivo de nuestro de los socios del barça es que participamos todos si participamos todos damos un ejemplo de participación de participación en el club en la vida del club un ejemplo de interés por un proyecto como este que bueno es un proyecto que va a durar hasta finales del siglo 21 porque yo creo que esto será un proyecto que de la vida para los próximos 50 60 60 o 70 años entonces ese es el ejemplo que necesitamos que el socio vaya nuestro carácter del barça democrático donde todos somos propietarios bueno ese será un ejemplo de decir el socio decide el socio marca futuro el socio quiere pues que se haga un proyecto como este y el resultado de ese referéndum fue aplastante el 71 por ciento del socio culé dijo el principal problema que encontró novita fue la financiación ya que ninguna entidad financiera quería poner el dinero e incluso intentó vender los derechos de televisión de la champion league que por supuesto la uefa le negó ahora desde que iba al cole y esta es una buena oportunidad para relacionarme con personas de mi edad suena interesante me paso todo el día en casa sola con magi a veces tengo la sensación de que no existo suena interesante ahora sí si nos quedáramos solo con esta parte no sabríamos toda la verdad y todo lo que manipulan esta gentuza volveremos a escuchar a zabromán a zabromán asegurar que la porta es el puto amo y que bartomeu fue el peor presidente de la historia así que sin más dilación vamos a ello barça gay balancas tv empezamos pues que le dejaron barça en quiebra en marcha sabial disparada le hace la ironía de todo lo que está diciendo barça estudios gran parte de los jugadores de la marcha que hoy triunfan el equipo femenino el fútbol blm el proyecto spy barça que sí que sí el proyecto spy barça que lo dejó como una maqueta solo y sin construir lo que era lo importante porque se lo gastó el dinero en fichajes ruinosos es que es es que es increíble o sea está alabando a novita para mente que es el que querró el club para meterse con la por decir lo que es la puta el culpable o sea no se puede ser más sinvergüenza de verdad primeramente quiero aclaros algo la reforma del canal que sí que es una nueva forma de obtener ingresos extra que está muy bien y es bueno que un club de socios en este caso el fútbol club barcelona busque nuevas fuentes de ingresos hasta aquí estaremos todos de acuerdo al loro que no estamos tan mal hombre o el mismo tesorero del fútbol club barcelona confirmó tenían envidia de la reforma del santiago bernabéu y han avanzado los plazos dejando claro que yo que la porta le importa una magra el club y si no y si no es bien teme lo constante esta reforma también viene precedida porque el no se caía a trozos parte de las ratas de dos patas habían también de cuatro patas incluso el colegio de arquitectos de cataluña advirtió públicamente que el estadio estaba en peligro de derrumbe más concretamente el gol sur que fue el primero que derrubieron incluso vamos a ir un poco más allá el yo que la porta pese a tener la aprobación de los socios para hacer la reforma y casi cerrada la financiación tuvo que invertir dos millones en el campo para evitar que hubiese algún tipo de accidente y a continuación veremos las ratas y el estadio que parecía una casa abandonada en los años 60 así quizás con pasame esa l y dale al play uno de los estadios más reconocidos del mundo es el del barcelona el mismísimo camp no que ha sido sede de grandes partidos a lo largo de su historia como de la euro de la copa del mundo juegos olímpicos y sede de las finales de champions entre más eventos deportivos sin duda el ahora llamado spotify camp no es una de las catedrales del fútbol a nivel mundial y miles de aficionados quieren conocerlo pero hay un serio problema que podría alejarlos debido a que se ha evidenciado que tienen una plaga de ratas la casa del barcelona también se convirtió en casa de estos animales que aparecieron en vídeos que circulan en redes sociales donde se observa a los roedores caminando en el techo del estadio este problema comenzó a llamar la atención a partir de la visita de los pumas a cataluña tras la goleada que el barcelona le propino el pasado fin de semana al valladolid un usuario público otro vídeo en el que se observa a una rata caminando por una red que tiene el techo del estadio culé en los dos vídeos que se hicieron virales las ratas aparecen en el techo del camp no pero existen comentarios que también se han visto en eso no totalmente en ruinas se cae a pedazos totalmente descuidado cuánto tiempo llevará así estos graderíos y antes de entrar al estadio filtraciones de agua poca iluminación me parece un estado totalmente deplorable todos estos palmeros lames sables o el cacubos que dicen que yo que la aporta dice algo y lo cumple es porque son muy tonto que no para un rato no tanto que esto para siempre o que tienen memoria de pez que sería la opción también bastante cercana ya que en el año 2007 el joker la porta planteó un concurso para diseñar el nuevo ganó que ganó norman foster y aseguró que iban a iniciarse las obras de inmediato ese mismo año o al año siguiente hubiera sido fácil conseguir la financiación pero al final todo quedó con una maqueta muy bonita y una foto del joker la porta a su lado no mames way no mames way no mames way también contratan a la empresa nikkei y el joker la porta en esta segunda etapa coge y los echa a la puta calle sin explicaciones y por lo que tiene un juicio pendiente y ahora vas que bien habla sánchez ahora van y lo cascas aquí dices lo de nada más y lo cascas esa reforma del cam no que ya estaba todo todo cerrado costaba 328 millones de euros y ahora se van a gastar casi 1500 y encima ni el vídeo marcador 360 que estaba incluido en el presupuesto está previsto pero como decimos siempre larga lo digo siempre larga vida al joker la porta si no fuera suficiente el barça ya empezaba a arrastrar una deuda cada vez más más complicada de pagar y novita no encontró nadie que le financiara el spa y barça o el cam no y los que eran leones se convirtieron en huevones de la punta del nabo que esos dos leones o huevones y en esta segunda etapa cuando llega yo que le aporta todo ese proyecto que había iniciado él que era una locura coge y dice nada ya no lo quiero a la puta calle y he tirado cinco o seis millones de euros y me ponen la pierna encima para que no levanten cabecillas y algunos preguntaréis por qué modificó el proyecto porque al asociarse con leyes le dice oye yo quiero explotar esto pero que sea de forma inmediata y leyes le dice pues tienes que hacer palcos dips apunta a la el joker y su directiva aceptan y la financiación la encuentran en usureros porque golman sac jp morgas y el resto de inversores lo que quieren es quedarse con parte del fútbol club barcelona estoy seguro que muchos directivos le dijeron al joker la porta no aceptes estas condiciones esperamos a estar mejor económicamente pero al joker le importa toda una mierda y aceptó esas condiciones y todos estos lamesables están celebrando pero no saben que en el 2028 se van a tener que pagar 300 kilos en el 2029 200 en el 2030 otros 200 y que estos que le han financiado no son la caja que le va a refinanciar la deuda porque como ya dicho antes golman sac y jp morgan y resto de inversores quieren apoderarse del fútbol club barcelona contra más barato mejor y guardaos este vídeo o recordaros quién os lo dijo primero en palancas tv dale al like si te gusta el contenido suscríbete si todavía no lo estás siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales dale al like si te gusta el contenido suscríbete 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 si te gusta el contenido suscríbete